Che, que no es tan 10 de noche, que no es la vida Vamos a pasar, hay que entrar por allá por la ruta ¿Tú vas a querer pasar yo también? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Bien, abuelo! ¡Hola! ¡Hola! Esta era mejor, yo voy ¡No! No, no sabes lo que es esto ¡No, no! ¡No! ¡Luke! No, no, no. Sabes lo que es esto ¿Por dónde estoy? Por acá Por acá, por acá Es increíble este lugar Mirá las caras esas, qué buenas que están Es increíble este lugar Es impresionante Es impresionante Es impresionante Jajaja Vamos a subir Es impresionante 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 Raisa El frente de la casa ¿El frente de la casa? Si Que pedo Yo voy a ir hasta abajo y después voy a volver a subir a sacar fotos Voy a cerrar el video Voy a cerrar el video Encontrábamos prácticamente ya sabiendo que íbamos a entrar Y bueno Pero no sabíamos si se podía lograr entrar al lugar Voy a cerrar el video Voy a cerrar el video La verdad que pudimos Voy a cerrar el video 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 La verdad es que es una hermosura esta casa Voy a cerrar el video 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 Y pues llaman Sin sentido Gracias por ver el video. Gracias. Vamos visitando mejores lugares. La verdad es que esta casa nos dio una sorpresa. Una sorpresa hermosa. ¡Muy buena! Gracias. ¿A lo que? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tren en un día. Tren en un día.